hola espero que tengan un buen día y que estaremos haciendo hoy con este Mazda3 pues estaremos reemplazando la correa de lo que es la bomba del power steering pues porque está patinando a la hora de que uno gira tiende a patinar y deja de girar la bomba entonces lo vamos a estar reemplazando si quieres saber cómo se realiza este trabajo acompáñame a ver este vídeo bueno pues aquí podemos ver tenemos una pequeña fuga en esta tapadera podemos apreciar ahí los números de la faja de accesorios incluye el alternador, la bomba de agua y la dirección hidráulica también podemos ver la otra banda que es para el aire acondicionado y podemos ver que tenemos una filtración de aceite en la transmisión probablemente es referente a la polea al sello del cigüeñal lo siento señores no siempre se tiene lo que se desea podemos ver ahí aquí hay óxido en lo que es la bomba del clutch o embrague entonces tendríamos que estar revisando a ver si no hay daño en los sellos y por qué hemos destapado acá porque queremos reemplazar esta banda debido a que está muy estirada entonces lo que puedo observar es que solo cuenta con un perno aquí tiene que llevar el otro, arriba tiene que llevar el otro y no los tiene solo tiene un perno entonces vamos a revisar, estuve viendo si tenía algún tensor pero no logré encontrar ningún tensor puesto que este es el alternador la bomba de agua y arriba la bomba del power o la dirección hidráulica entonces voy a desacoplar el alternador para ver si podemos cambiar lo que es la correa para eso tenemos que quitar esta otra correa para poder sacar esta y instalarla nuevamente bueno pues vamos a extraer la banda de accesorios entonces como pueden ver se ve al suelo, ya quitamos lo que es la cubierta y ahorita desacoplamos lo que es la banda y la vamos a sacar por la parte inferior les muestro que es lo que tuve que hacer para quitar esa banda por la parte inferior podemos ver que quitamos la tapadera y hemos aflojado lo que es el compresor para poderlo inclinar y de esa forma quitar la banda del compresor ahora ya extraímos la banda que vamos a reemplazar y como hacemos para aflojarla debido a que esto es un sistema de tensión fija entonces cuando la banda se desgaste normalmente nos va a atender a chillar o a patinar entonces ya había comentado que no tenía este perno aflojamos este perno y otro perno que va aquí en la parte trasera ese que podemos ver ahí que es siempre del sistema del alternador entonces ¿por qué? eso lo aflojamos con el fin de poder inclinar el alternador hacia hacia adentro aquí pueden ver hacia adentro para poder sacar lo que es la correa entonces de esa forma he podido he podido quitar la banda y iremos a comprar en este momento la nueva así que estaré grabando más cuando hagamos la instalación bueno aquí tenemos ya la correa nueva ahí podemos ver el código y vamos a proceder a instalar bueno podemos ver ahí ya está instalada la banda nueva ahora vamos a instalar nuevamente la banda del sistema de aire acondicionado entonces vamos a ver si la ubicamos entonces ahí está ahora tenemos que hacer fuerza pueden ver se mueve el compresor entonces le vamos a ir haciendo fuerza para irla metiendo debido a que este no tiene tensor entonces vamos a instalar entonces vamos a ir ya tenemos instalada la banda entonces ahora vamos nuevamente a apretar los tornillos a colocar los que hemos quitado igual con el alternador que no lo tenía pero vamos a apretar los que ya tenía entonces para eso no se necesita mucho mucho conocimiento solo apretar los tornos entonces se los apretamos entonces ahora estaríamos cubriendo la parte baja del motor ahí lleva tornillos de estos entonces lo vamos a cubrir y de esta forma ya tenemos tapado la parte inferior del motor ahora vamos a quitar el jack y vamos a estar probando a ver si ya no nos genera el problema ahorita vamos a hacer la prueba girando las llantas como podemos ver ya no ya no patina lo que es la polea entonces ya está trabajando bien todo el pequeño sonido que realiza cuando topa topa la dirección entonces pero el problema que teníamos ya no está entonces espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte dejar tu like y nos vemos hasta el próximo video todo el próximo video Gracias por ver el video.